El segundo festival de la quesadilla y la barbacoa se realizará en Tuplaza San Juan, el próximo domingo desde las 9 a las 18 horas. Ahí los locatarios ofrecerán descuentos y rifas para los comensales. En rueda de prensa, el secretario de Servicios Públicos, José Luis Gil Vázquez, informó que son 1.600 comerciantes los que participan en el evento, quienes tienen la expectativa de recibir más de 6.000 visitantes y percibir poco más de 180.000 pesos en derrama económica. En ese sentido, el secretario comentó que la Plaza San Juan es la más exitosa que existe en Morelia y como apoyo a los comerciantes, el Ayuntamiento de Morelia por segunda ocasión crea foros y eventos especiales para su difusión. Cabe destacar que el pasado 16 de julio, en Tuplaza San Juan, se festejó un aniversario más del lugar, por lo cual los locatarios recibieron una fiesta donde hubo promociones y regalos para los clientes. Carla Yala, Respuesta. Gracias.